pero qué fue lo que pasó esto es lo más interesante qué fue lo que pasó observen lo siguiente acá yo tengo los tres cartuchos un cartucho stopping power un cartucho fm y un cartucho cvc agarramos dos cartuchos de cada marca no sabemos si eran de la misma partida si no sabemos y medio como promedio que este cartucho tenía 15 postas este tenía 24 postas y este 18 postas que de alguna manera lo reflejó el desarme que hemos visto anteriormente la masa unitaria 0.43 0.3 0.36 el taco en este caso 1,24 gramos 0.74 gramos y un gramo el diámetro promedio de cada posta 8.45 7.5 7.4 la densidad lo vimos esto en los anteriores 1.36 1.36 1.7 de este cartucho no pude encontrar la especificación de qué material están hechas las postas puedo presuponer que es el mismo que este por la densidad pero presuponerlo no significa que sea lo mismo ¿por qué? porque hay polímeros plásticos que tienen la misma densidad que el caucho entonces no puedo estar seguro de qué está hecho es este material SBR SBR caucho sintético estireno-butadieno goma lo que conocemos como goma ¿sí? justamente SBR el nombre técnico del caucho sintético estireno-butadieno estireno la S butadieno la R RAVER 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 en inglés goma ¿sí? RAVER en inglés goma ¿sí? esto lo puedo sacar del fabricante me lo acomodaste el fabricante acá el fabricante no me dice de qué era no me dice exactamente no me especifica el material entonces dejé el signo de interrogación fíjense esto cuando hoy arrancamos la charla yo le dije que con el stopping power destruí un pallet ¿sí? un pallet de madera de baja calidad de madera pero lo destruí a tiros al pallet fíjense la velocidad promedio de estos dos cartuchos me da 518 metros sobre segundo a 2,5 metros de la boca del cañón el FM el FM me da 368,5 el promedio de los dos cartuchos y el CBC 248 entre los tres si yo aplico la formulita que vimos en la filmina anterior un medio de la masa por la velocidad al cuadrado me da estos valores esto yo lo puedo aplicar depende de las unidades que usen la fórmula puede ser en joule o kilográmetro muchas veces si ustedes compran una caja de municiones van a ver que atrás en la caja de municiones dice la energía está especificada la energía y van a ver que puede estar en joule puede estar en kilográmetros o si es una caja de munición del sistema inglés puede estar en pies libras ¿si? la diferencia entre los dos es muy fácil a uno lo tengo que multiplicar o dividir por la aceleración de la gravedad la aceleración de la gravedad la tenemos 9,8 promedio si yo a 5,88 lo multiplico por 9,8 me da 57,62 o a 57,62 lo divido por 9,8 me da 5,8 pero lo curioso es esto la energía llamémosla en joule que es lo más común en el sistema métrico para el stopping power 57 para el FM 20 menos de la mitad y para el CBC media distancia 11 esto es curioso como esto afecta a las postas también afecta al taco el taco tenía una masa y acá me da que para el stopping power el taco tiene una energía en joule de 166 el FM 50 y el CBC 30 por supuesto porque la energía es cuadrática con la velocidad entonces si me bajó en la posta también me bajó en el si me bajó en la posta me bajó en el taco por eso los identifiqué con tres colores el rojo con una altísima energía el azul el FM con una energía mediana y el CBC con una energía más baja un poco esto explica por qué destruía el pallet porque si yo al pallet le disparaba con este cartucho me quedaba marcado pero no lo destruía y si le disparaba con este cartucho menos todavía quedaba marcada la impronta pero entre comillas lo lastimaba menos que los anteriores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!